¡Otra vez! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños Jesús Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Jesús, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños Jesús, cumpleaños feliz Que de tus días, todo lleno de alegría En esta fe, te emocionamos, te emocionamos Te deseamos a tus amigos, esta noche te acompaña Te saludan y desean Erick, canta Yo por mi, canta Canta, canta Tápala Erick Y Jesús para ti Y leo a Dios porque pase Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!